Buenas, yo soy Jairo Fernández Quindós y en el vídeo de hoy quiero contaros un secreto de mi infancia. Supongo que todos vosotros, al igual que yo, en vuestra cabeza siempre tenéis algún sabor, algún olor, algún momento, algún recuerdo que os evoca a la infancia. En este caso, hoy, en el vídeo de hoy me gustaría hacerle un pequeño homenaje a mi abuela Elena, de la cual siempre recuerdo que hacía un flan de huevo casero que estaba, vamos, para chuparte los dedos. Y en el vídeo de hoy quiero hacerle un homenaje haciendo esa receta. Es una receta muy fácil en la que sólo necesitamos azúcar, huevos y leche y un poco de caramelo, evidentemente, y quiero mostrarla por aquí, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer la receta y espero que con esta receta evoquéis recuerdos de la infancia como me pasa a mí cuando pruebo ese flan de huevo. Bueno, quiero que veáis lo sencillo que es hacer esta receta. Solamente necesitamos leche, cinco cucharas de azúcar, un poco de caramelo y cinco huevos. Era como esto, tiramos el caramelo líquido. Bueno, como podéis ver, lo tiro en la base, le doy una voltecilla y lo dejo reservado mientras hago la mezcla. El siguiente paso es, en un bol, ir limpiendo los huevos y echándolos, para poder batirlos, mezcándolos con el azúcar. Una vez que quede bien batido, en plan espumoso, lo que es el huevo y el azúcar, pues ya estaría. Yo lo meto todo mezclado y ahora procedemos a batir, así, con un tenedor. Yo solo batir los huevos unos dos, tres minutos, hasta que se quedan con una textura como la que veis ahora, que os ha dado cuenta, espumosilla. No sé si lo ponéis ahí en la cámara. Aquí donde este burbujeo. Este burbujeo te indica ya que está el huevo batido perfectamente. Llegado ese momento, lo que hacemos es mezclamos la leche. En este caso, yo estoy gastando una cantidad de 800 mililitros y integramos toda la mezcla. Una vez mezclada la leche con el huevo, ya está la receta casi casi a punto. Ahora os digo lo que tenemos que hacer. Como podéis ver, he vertido la mezcla en la flanera y voy a taparla. Si no tenéis flanera con tapa, lo que podéis hacer es emplear papel de albal, que lo cierre un poquitillo herméticamente para meterlo en el horno. Yo voy a emplear, claro, ya no puedes hacer el baño maría, tardarías más, pero yo voy a emplear una bandeja de cristal en la que echaré agua para que dentro del horno salga el baño maría. El horno debes de precalentarlo a 180 grados unos 5 o 10 minutos. Una vez que esté precalentado, lo que hacemos es metemos la flanera con la bandeja y, como podéis ver, con agua llenamos lo que es el recipiente para que se pueda ir haciendo. Ahora lo dejaremos dentro aproximadamente una hora que se vaya haciendo y transcurrir esa hora lo sacaremos. La prueba de que está bien hecho, después de una hora es que con un palillo, como podéis ver, sale completamente seco, prácticamente, no sale líquido. Ahora lo voy a tapar, lo voy a meter en la nevera y mañana lo cambiaré. Tiene que estar una noche al frío. Bueno, mirad la maravilla que voy a probar. Lleva ya medio día en lo que es el frigo y voy a proceder a probarlo. Para ello necesitaré una cuchara. Y vamos a ver, voy a coger el móvil aquí, que me pilláis recién venido el curro. Voy a coger un cachico bueno de fran, como este, y vamos a hacer la cata. Joder, perdón. Está que te mueres, está que te mueres. A ver, he de decir que el de mi abuela está más rico, pero oye, este no está nada mal. He hecho los mismos ingredientes, he hecho los mismos pasos, a excepción del baño maría que he hecho en el horno, en vez de hacerlo en el fuego, pero está buenísimo. Y nada, aquí otro vídeo receta. Si os ha gustado el vídeo, recordad de darle like, compartirlo y ponerme en comentarios si os apetece que haga alguna otra receta. Y nada, ah, bueno, sí, voy a recomendar un canal que me inspiró para hacer este vídeo, que no es otro canal que el de cocina con carbón, que es un canal de cocina que tiene unas recetas guapísimas. Os dejo por ahí el canal y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós guapos y guapas.